Muy buenas gente, hoy os traigo al canal uno de los mejores coches que ha sacado la marca del rombo y estamos hablando del Megane RS 250, seguramente el coche más radical que podíamos comprar en esa época y de ese segmento. Un coche de calle preparado para correr hasta el punto de haber batido récords en Nürburgring. Y de hecho la unidad que os voy a enseñar para este vídeo es la versión RS Cup, que equipaba un diferencial y unos asientos dignos de coche de competición. Así que si quieres saber por qué este Megane es tan importante y en qué se diferencia de otros coches, quédate en el vídeo. En este vídeo te voy a enseñar cuál es el motor que tiene este coche, las diferencias estéticas al ser la versión RS y también vamos a probar el coche a fondo. Pero antes de hacer todo esto te voy a decir qué significa RS por si acaso no lo sabes. RS son las siglas de Renault Sport y básicamente lo que hace Renault con estos coches es coger un coche de calle y meterle un motor rápido y preparar el chasis para correr. Y es que esto de RS es algo relativamente moderno, algo que ni siquiera podíamos encontrar en el Megane 1 y que lo vimos por primera vez en el Megane 2, con un coche que daba entre 225 y 230 caballos. Y es que de hecho Renault cuando sacó su primer RS quería enseñar de lo que eran capaces, así que metió un montón de esfuerzo en el desarrollo de ese modelo para poder conseguir el récord del coche de producción con tracción delantera más rápido que existía. Todo esto en el circuito de Nürburgring, el circuito de referencia que se utiliza para hacer este tipo de comparaciones. Y básicamente este récord dio un golpe sobre la mesa y enseñó lo que es capaz Renault de hacer con sus coches. Así que con los siguientes Megane Renault no quería bajar su listón y es tanto así que con el siguiente Megane, el que tenemos para este vídeo, volvimos a encontrar otro nuevo récord. Y de hecho con el RS de última generación también se volvió a batir otro nuevo récord. De forma que sí, podemos decir que Renault si no hace el tracción delantera más rápido, desde luego son de los que más. Y bueno ya comentado todo esto, vamos a comentar concretamente la unidad que tenemos en este vídeo. Un Megane RS 250 con el chasis cap. Básicamente este coche salió en el año 2009, tiene 250 caballos, de ahí viene el nombre. ¿Y lo del chasis cap qué es? Pues básicamente es una preparación para tener un coche un poco más deportivo y más radical. ¿Qué encontramos con esta preparación? Unas estabilizadoras más gordas para dar un mejor paso por curva y también un diferencial de desplazamiento limitado, un LSD. Y no me quiero enrollar a comentar cuáles son las ventajas de este diferencial, pero básicamente poner un diferencial de este tipo en un coche encarece mucho el precio, pero mejora una burrada al comportamiento que tiene, dando una adherencia en curvas increíble. Es decir, básicamente tenemos un diferencial hecho para competición. Y bueno, aparte de todo esto, también tenemos unas suspensiones con unos tarados y con unas durezas diferentes, unos asientos más deportivos y todas estas cosas adicionales a las que nos trae un RS normal, empezando por el motor. Cosa que os voy a enseñar ahora mismo. Y debajo del capó de este Megane, ¿qué encontramos? Pues encontramos un motor 2.0 gasolina turboalimentado. Obviamente es un motor de 16 válvulas y la potencia que entrega es de 250 caballos y de 340 de par. Que por cierto, esta potencia se puede aumentar fácilmente con una reprogramación, aunque en este caso está completamente de serie a excepción de la válvula de descarga, lo cual nos da unos ruiditos bastante chulos. Y bueno, como curiosidad me gustaría decir que en la última versión de este Megane, el Megane 3, encontramos en el siguiente restyling el RS Trophy, el cual tenía el mismo motor con 15 caballos más. Pero en esencia era el mismo coche. Mismas suspensiones, mismo autoblocante, mismo chasis, pero con las diferencias estéticas de los faros y demás. Y ya he comentado el motor, vamos a comentar la estética del RS. Así que bueno, os voy a comentar rápidamente las diferencias estéticas entre un Megane RS y un Megane normal. El parachoques. El parachoques seguramente sea una de las cosas más distintivas. Concretamente este parachoque, según la propia Renault, está inspirado en la Fórmula 1. Y es verdad que en la parte inferior, con ese lip y con esas formas, nos recuerda a los parachoques de la Fórmula 1. Y otra diferencia en el parachoques es el tema del ensalzamiento que tiene para unirse con la aleta. Aletas y body kit. Es otra diferencia al ser la versión RS. Que por cierto, no es que sea una aleta diferente a la de un Megane normal, sino que es una aleta normal, pero con este añadido pegado. Y lo mismo pasa con la puerta y con el nervio de la parte posterior. Hasta tal punto que en la parte posterior, este nervio tiene una pequeña forma para adaptarse al depósito de la gasolina. Otra diferencia la encontraríamos en las llantas. En este caso tenemos las llantas de 19 pulgadas. Pero hay que decir que estas llantas son un extra. Y que este coche también lo podríamos encontrar con llantas en 18 pulgadas, como las que estáis viendo en esta imagen. Los frenos. Y es que en la parte delantera encontramos unos frenos de 4 pistones de 340 milímetros. Que por cierto, en este caso, al ser la versión CAP, están pintadas las pinzas en color rojo. En las versiones RS normal vendrían en color gris. El alerón. Otra cosa distintiva de la versión RS. Y quita esta forma de huevo que tenemos en la parte trasera. Y es que aquí tengo que hacer un pequeño matiz. Y es que podíamos encontrar la versión GT con alerón. Pero solo en la versión RS encontraremos estos pequeños palillos que sirven para direccionar el aire. Parachoques trasero. En este caso encontramos el mismo parachoques que en un Megas normal. Pero con unas diferencias en la parte inferior y en los laterales. En los laterales porque también encontramos esta moldura pegada para dar más ensanchamiento al coche. Y también en la parte inferior. Teniendo un parachoques más bajito. Y con este difusor en la parte baja. Que por cierto, también volvemos a tener el guiño a la Fórmula 1. Y bueno, sobre el escape que hay que comentar. Tenemos una única salida de escape en la parte central. A diferencia de en el Megas anterior en el cual encontramos dos salidas de escape por cada lado. Desde mi punto de vista personal me gusta más este escape. Y ya comentada la estética del coche, vamos a pasar al interior. Y lo primero que os quiero comentar es que estamos con el ambiente amarillo. Y es que esto era un extra. Este coche se podía comprar el RS normal. Y también estaba el turismo que era de cuero, el más burgués, el más refinado. Y la versión amarilla. Que básicamente es la más racinguera por así decirlo. ¿Y qué encontramos? Pues bueno, los asientos que tienen todos estos detalles en color amarillo. También en el volante encontramos los bordados en color amarillo. El punto cero marcado en cosido amarillo. El tacómetro en amarillo. Y por supuesto, los paneles de la puerta también tienen estos pespuntes en amarillo. Pero por si lo que sea nos gustaba el color amarillo, también podíamos elegir otro tipo de colores. Aunque ya os digo que el amarillo era el color emblemático de este modelo. También teníamos otros asientos que son los normales, de RS. Y tenemos los Recaro, tipo Bucket, que son los que tenemos aquí. Que son los más cotizados. Y que por lo menos en el mercado nacional creo que solo se vendían con los chasis cap. Es decir, la unidad que tenemos aquí. Y para que os hagáis de estos asientos, al ser de Recaro, pone Renault Sport en la parte superior. Son unos asientos que agarran bastante bien y que son bastante cómodos. Pero la cosa es que son unos asientos muy limitados y que están muy cotizados. De hecho, si que tenéis un Megane y queréis estos asientos, por menos de 2.000€ va a ser difícil que los encontréis. Y bueno, cuando estamos dentro del coche, que os voy a decir. Era el compacto de la época, seguramente más eficiente dentro de las tracciones delantera. Pero no dejaba de ser un Megane normal. Así que podremos encontrar las típicas calidades de Renault. Bastante superiores respecto al anterior Megane, el Megane 2. Pero aún así, no eran las mejores calidades. Y otra cosa que me ha gustado de este coche es el tema del freno de mano. Y es que no solo es que sea un freno de mano manual, que muchos coches actuales ya directamente ponen el freno de mano eléctrico. Sino que en el Megane 2 tuvieron la idea de hacer un freno de mano con un diseño aeronáutico. Y era un freno de mano un poco raro de agarrar. Así que en este caso, dijeron, lo que funciona es este freno de mano. Y han vuelto a poner el freno de mano convencional. Una curiosidad de este interior es que tenemos el tacómetro, el velocímetro y demás inclinado. De forma que nosotros, si nos ponemos a ver el coche desde la postura normal. Siempre tendremos el tacómetro un poco inclinado. Y si quisiéramos verlo bien, tendríamos que estar casi en la altura del techo, como podéis ver. Y bueno, del tacómetro lo más destacable seguramente sea el color amarillo que encontramos en la esfera. Y también otra curiosidad es que al ser la versión RS tenemos el tacómetro analógico. En los Megane normal encontramos un tacómetro digital. Y bueno, en la parte central tenemos una de las cosas más interesantes. El monitor RS. Y básicamente aquí tenemos toda la información a tiempo real sobre el coche. Tal como la temperatura del aceite, la potencia que está dando. Y bueno, incluso podemos medir el tiempo que estamos haciendo por cada vuelta. Si nos metemos en un circuito, podemos medir el 0 a 100, el cuarto de milla. Incluso podemos ver la fuerza G que está generando el coche. Y por si no fuera poco, también podemos ajustar la precisión del acelerador en cada momento. Pero bueno, todas estas cosas que tiene el Megane RS no sirven para nada si no vamos a disfrutar el coche. Así que para ello vamos a probarlo. Ya estamos con el RS Cup. Lo he podido probar yendo normal, por la autopista, dando unas pequeñas vueltas. Y también ya me ha dado una vuelta al propietario y me he quedado alucinado de la tracción que tiene este coche. Otra cosa que sí que tengo que decir es que este coche tiene un motor muy elástico. Es decir, tenemos un par muy agradable desde bajas hasta medias. De forma que en las curvas de menor velocidad tendremos esa respuesta ideal. Y también lo bueno es que lo que es la curva de potencia sigue subiendo hasta la línea roja. Aunque de todos modos no penséis que es un coche de subirlo de vueltas a tope y de ir a 7000 vueltas. Porque ya 7000 vueltas ya estaríamos más que en el corte. De hecho es un coche que está cortando más o menos a las 6500 vueltas. No es un coche de ponerle ahí a 7000, 7500 vueltas. Y ya os digo que con el tema del chasis cap, incluso en las curvas más cerradas y yendo bajo de vueltas, pisando un poco el acelerador y siendo, por eso decirlo, muy malo conduciendo. Ya os digo que tiene tanta tracción que hay que hacerlo muy mal para realmente irte de morro con este coche. A caso que vaya súper pasado. Es un coche muy predecible y muy noble en todo momento. Y es un coche que le gusta juguetear de culo realmente. Pero gustándole juguetear de culo no es un coche peligroso. Y esto lo digo porque Renault siempre tiene fama de tener coches bastante difíciles de llevar. Debido a que son chasis muy juguetones, muy críticos. Y que cuando se te van de culo hay que tener manos y hay que modular muy bien. Y con este coche sinceramente creo que lo han clavado. Porque siguen conservando esa esencia y los beneficios de tener un chasis de ese tipo. Pero sin llegar a ser un coche peligroso. Es un coche mucho más llevable que el Megando. Y bueno, otra cosa que hay que comentar de este coche es que las suspensiones que tiene son unas pseudo MacPherson, por así decirlo. Es decir, tiene unas manguetas desacoplables. Y teniendo una suspensión MacPherson intenta desimularlo en a doble brazo. No me quiero liar mucho con esto y con tecnicismos. Pero básicamente, ¿cuál es la ventaja de esta suspensión? Pues que tenemos un coche delantera con bastante potencia. Y que incluso en los momentos en los que pisamos el acelerador más a tope, el volante no nos va a empezar a temblequear. Y tendremos que hacer por corregirlo incluso en una línea recta. Sino que vemos que en todo momento nos vemos seguros que le podemos pisar y el volante no nos hace ningún tipo de feo. Y Dios, cuando le pisas a tope a este coche realmente es cuando ya sacas todo el jugo y cuando realmente ves cómo funciona el autoblocante y el chasis. Te ves súper firme en una carretera con baches, de tramo. Y el coche lo coge como si nada. No tiene ningún problema. Es muy agradable. El trato del freno también va bastante bien el tema del freno. No creo que se quede corto, por lo menos para lo que debe de estar pensando este coche. Y lo que más me llama la atención de este coche seguramente sea el tema de que... Es un coche que ya tira a moderno. Tenemos las ventajas de los coches modernos. Y que se conduce como un coche de los años 2000. De inicios de los 2000. ¿Qué quiero decir con esto? Es un coche que sí, tiene alguna cosa de electronic. Pero es un coche que se conduce al estilo tradicional siendo del 2010. Y creo que pocos hot hats de esta época conservaban esta esencia. Y ahora bien, sobre el motor estamos hablando de un motor gasolina 2000 con turbo. Y para la gente que no haya probado este tipo de motores. Básicamente es un motor al puro estilo rally. Un 2000 turbo súper divertido, súper liviano. Y que vuela. Súper agradable la respuesta del turbo. Y también la válvula de descarga. Yo os digo, no es el coche que más corra. Hay coches mucho más rápidos, realmente. Y no es el coche que más patada te dé. De hecho no es un coche que te entregue una patada. Es un coche turbo, gasolina. Que se intenta comportar como un coche atmosférico. Así que tendremos un coche muy noble. Y un coche muy bueno para llevarlo por las curvas. No es un pieza rectas. Ahora bien, tras haber probado el coche. ¿Cuáles son mis conclusiones? Pues os voy a decir que este coche me ha sorprendido mucho. Y me ha sorprendido mucho porque con este coche mi visión sobre RS ha cambiado bastante. Pero aquí no me confundáis. Ha cambiado para bien. Y es que aquí os tengo que comentar que durante bastante tiempo. Cuando Renault hacía los coches deportivos. Hacía unos coches bastante radicales en algunos aspectos. Difíciles de llevar, críticos, muy mal insonorizados y bastante incómodos. Mientras que la marca de la competencia tendía a hacer coches más burgueses. Aunque no fueran tan eficaces en el circuito. Ahora bien, con este coche han cambiado todo esto por completo. Y es que con este Megane RS lo que consiguió Renault no era hacer un coche muy bueno en circuito. Sino que fuera muy bueno en circuito y en ciudad. Es un coche que de serie viene tan, tan, tan bien preparado. Que sinceramente no hace falta hacerle nada. Es decir, la suspensión va muy bien. El comportamiento de origen de este motor va muy bien. Las cotas que te trae el coche de serie son muy buenas. Y la preparación interior con los asientos también va muy bien. Es decir, no hay que hacer nada para que este coche vaya bien. Y además si no lo tocas en ciudad va a ir genial. Porque los muelles y los amortiguadores que trae este coche sinceramente absorben los baches que da gusto cuando vas a unas velocidades lentas. Y no se hace para nada incómodo en ningún momento. La insonorización es más que decente para este coche. Y además el comportamiento que tiene este motor es muy lineal y suave si queremos conducir tranquilamente. Y a la vez de todo eso es un coche que cuando lo quieres meter a circuito se transforma por completo. Y que es un coche súper eficaz. Y esto no es porque lo diga yo. Sino porque lo hice en todas las comparativas que he estado viendo. Para hacer este vídeo he mirado diferentes revistas y reportajes de la época. Y en todas las pruebas que he visto el Renault Megane RS es más rápido que el resto de los compactos de la época. Incluso siendo el que menos potencia tenía. Así que definitivamente las palabras que mejor describen a este coche son eficaz y todo en uno. Y ahora bien en este vídeo os he dicho todas las cosas bonitas de este Megane. Pero a pesar de todo esto el Megane no es perfecto y tiene bastantes pegas. Empezando por el tema de la visibilidad. Y es que sinceramente este coche tiene una visibilidad tan tan baja. La ventana de atrás es casi inútil. Los espejos de los laterales con los pilares tan gordos que tiene. Dejan montones de puntos muertos a la hora de conducir. Y aparte del tema de la visibilidad que es una cosa que nos molestaría un poco más en la conducción del día a día. Hay una cosa que sinceramente no me ha terminado mucho de convencer en este coche. Y es el tema de la dirección. Y es que por lo menos para mí, para mi gusto esta dirección era bastante blandita. Que es una dirección adaptativa teóricamente que se pone un poco más dura cuando estamos yendo fuertes. Pero sinceramente no se ponía todo lo fuerte que a mí me gustaría. Ya os digo es una cuestión subjetiva. Porque a pesar de que la dirección fuera algo blanda, luego se veía una dirección precisa y que iba el coche por donde tú querías. Pero sinceramente un poco más de dureza en la dirección vendría bien para tener ese extra de seguridad al volante. Especialmente cuando vamos rápido. Aunque ahora bien, esto es tan solo mi opinión. ¿A ti qué te ha parecido el RS? Coméntalo aquí abajo. Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y por cierto, mientras te estoy dejando estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro. ¿Tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.